Yo creo que es un tema bastante sensible en el sector salud, también lo dotemos de recursos humanos y del material que necesitan. Concluido el debate, pregúntese si el dictamen está discutido. Consulta si está discutido el dictamen. María Rebeca Terán Guevara. Héctor Mendizábal Pérez. Primera Secretaría, consulte en votación nominal si se dispensa la lectura del acuerdo con proyecto de resolución. Fernando Chávez Méndez. Servicio Romero Calzada. Contra. Por tanto, aprobada por unanimidad, la convocatoria... Supervice y vigile que los servicios de salud que presenta el Hospital Central, doctor Ignacio Momón Esprieto, no se condicione al pago de las cuotas de recuperación por parte de los usuarios. Está cubriendo el cuadro básico de insumos que se refiere al artículo 26 de la ley de salud. El Ejecutivo para su urgente publicación en el periódico oficial del Estado. Todo punto de acuerdo debe ser concluente, debe ser claro y preciso. Que algún diputado disienta el turno determinado por el presidente de la directiva solicitará que en el que declarara su caducidad en los términos del artículo 111... No se deben ejecutir a la violación. Alguien señaló por ahí que el 65% se ven salarios. Esos son los problemas que tiene el hospital. Esa es su página de transparencia. Las obligaciones de la página de transparencia están en la ley. Para poder ver el tema de salarios y ver de dónde se están dando esos salarios.